Sé que tú eres el amor El amor de mi vida Mi corazón suspira Y te anhela Jesús Mi vida sin ti No tiene ningún sentido Acarícime con tu amor mi Señor Tú lo diste todo Soportó la humillación Callaste y moriste en la cruz La tierra tembló Al ver morir su creador Todo lo hiciste por amor Tu espíritu se mueve Aquí en mi corazón Eres lo más hermoso Que has sentido mi ser De millones de personas Que hay en el mundo Me escogiste a mí Para darme salvación Tú lo diste todo Soportó la humillación Callaste y moriste en la cruz La tierra tembló Al ver morir su creador Todo lo hiciste por amor No hay nada mejor Que es conocer el verdadero amor Se llama Jesús Se llama Jesús Y también murió por ti Tú lo diste todo Soportó la humillación Callaste y moriste en la cruz La tierra tembló La tierra tembló Al ver morir su creador Todo lo hiciste por amor 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 Todo lo hiciste por amor